La forma en que se celebra el Día de Muertos en Veracruz atrae cada año a visitantes de otros estados y países. Esta festividad beneficia a hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, destacó el secretario de Turismo en el Estado, Iván Martínez Olvera. Ahorita con este puente de Todos Santos va a ser una derrama económica importante. Festividades desde el norte del estado hasta el sur, los Tuxtlas, Naulín, Comizantla, Jalapa, Chantolo en el norte, bueno en todos los municipios donde se celebra el Chantolo. Tenemos actividades por todo el estado y ese ya es un atractivo importante. La Expo Turismo 2022 que se realizará en esta entidad contempla mil asistentes que llegarán a Veracruz a hacer negocios en el ramo turístico. Estamos ya dándole un impulso muy fuerte a la Expo Turismo Veracruz 2022 que es una expo muy muy fuerte de negocios del sector turístico, la segunda más importante del país que llega aquí a Veracruz y la vamos a hacer con muchos países visitantes y estados para hacer negocios en cuanto al turismo. Tenemos compradores nacionales e internacionales y esperamos la afluencia de alrededor de 8 mil visitantes. Los eventos deportivos son otro detonante para el turismo que de igual forma proyectan un buen cierre de año en la entidad, calculado al doble del que se registró en el pasado. Héctor Juans, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.